¡Postos se va de 4 ruedas! ¡Me disparo! ¡Se da que arriba su patrón! ¡Quedan 30 segundos! ¡Me ataca un soldier! ¡Dispara un knight! ¡Están atacados desde un crawler! ¡El soldier retiene la mira! ¡Quedan 10 segundos! ¡Hiríbleme de este knight! ¡Solo que la rompa de espíritu! ¡Cállate! ¡Está defendida! ¡Está destratada! ¡Ronda completa! ¡Encontré una espada de energía! ¡Voy con la escopeta de dispersión! ¡Solo que la rompa de espíritu! ¡Ronda 4! ¡Protejan esos núcleos forerunners, Spartans! ¡M Vez! ¡Suministro disponible de nivel 7! ¡Suministro confirmado! ¡Suministro confirmado! ¡Ataco a uno más! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Granada lanzada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!